Bueno, a ver, básicamente reconocer este fallo y felicitar a los valientes jueces y juezas que aguantaron presiones, porque aunque el ministro presidente declara hace unos momentos en un programa de radio que no hay intromisión en la corte, pues yo creo que si no está bien que el presidente intimide a un juez, que envía una carta donde pide que se le investigue porque simple y sencillamente emitió un fallo apegado a derecho. Si bien es cierto, los jueces no se deben dejar de intimidar ni por el presidente, ni por los senadores, ni por los empresarios, ni por nadie. Bien, ellos están para hacer respetar la ley. Ellos están para interpretar la constitución y resolver en función de eso. Pero sí, aunque no se reconozca por parte del presidente de la corte, yo sí creo que esta manera de enojo del presidente de decir que este juez había suspendido de manera amplia y que le parecía sospechoso y que iba a mandar una queja, pues es la manera que el presidente ha doblado a muchos personajes del poder político, con amenazas, con intimidaciones, y eso creo que en un país democrático no debería de suceder. Lo que debía haber hecho, pues es ver el fallo y bueno, meter su queja como cualquier ciudadano la mete, pero no usar la tribuna pública que tiene él, que tiene una voz muy fuerte, en contra de un juez. Entonces, celebro que este juez haya aguantado todas estas presiones. ¿Y qué es lo que hace? Hoy pasan dos cosas que sí me gustaría decir. Esta resolución que se emite ya de manera definitiva, o sea, da una suspensión definitiva a esta ley y la da amplia. Eso le enojó muchísimo al presidente. ¿Por qué la da amplia? Porque hay una competencia en el sector eléctrico. Y si tú solo le dabas el amparo a las dos empresas que lo presentaron, las ibas a privilegiar sobre el resto de empresas, porque esas empresas sí iban a poder vender energía eléctrica y el resto no, si solo las protegía a ellas. Y el juez interpreta que eso distorsionaba el mercado eléctrico, lo cual tiene toda la razón. Por eso, la suspensión se la da a toda la industria. Y llama la atención que el día de ayer, hoy sale publicado un oficio que emite Rocío Nale a la CONAMER, donde ya declara suspendida esta reforma. No sé si lo hace porque ya esté queriendo mandar la reforma constitucional y hay una reforma vigente, porque había sido publicado en el diario oficial. No sé si viene con doble maña, porque llama la atención que hoy, antes de que el juez diera la suspensión definitiva, ella ya había declarado en este oficio a la CONAMER el que el IE no entraba en vigor. Entonces, sí viene un gran debate. Yo retomaría las palabras de los jóvenes que estuvieron en este Parlamento Abierto, que no fue Parlamento Abierto porque se aprobó la ley en comisiones el lunes y el martes se aprobó en el pleno. Pero los jóvenes dijeron una cosa que yo la retomo. Este no es un tema de izquierdas, de derechas. No es un tema de conservadores y liberales. Entonces, es un tema técnico. Tenemos que analizar qué es lo que le conviene al país en materia energética. Hoy el presidente se ve que se enoja y se va contra las empresas como Bimbo, Walmart, que autogeneran su electricidad. Dice, les voy a enseñar el recibo de cuánto pagan estas empresas. Bueno, existe una figura que se llama autoabasto. Es como yo pago solo 200 pesos de gas en mi casa y antes pagaba 2,400. ¿Por qué? Porque tengo un boyle solar. Pero invertí. O ahora que pago más de 3,000 pesos de energía eléctrica y estoy poniendo celdas solares, pues seguramente mi recibo se va a reducir a 300, 400 pesos. Y eso no quiere decir que no pague la electricidad. La ley te permite tener la figura de autoabasto. Te permite que tú como ciudadano tengas celdas solares y no pagues energía eléctrica. Y al contrario, le puedas vender tu excedente a la CFE. Entonces, hay muchos elementos técnicos que creo que salen de la comprensión de la clase política. Y por eso este tema tiene que discutirse desde una visión técnica, desde una visión económica y desde una visión ambiental. ¿Por qué? Porque en la Constitución se establece el derecho humano a tener un ambiente sano. Vean cuántos días hemos tenido en la Ciudad de México de mala calidad del aire. Llevamos como 75 días, de los cuales 45 días han sido de mala calidad de aire en el Valle de México. ¿Y saben por qué? Por la termoeléctrica de Tula, que está quemando combustóleo más que nunca. Y está dañando la salud de los enfermos de COVID, de los enfermos de insuficiencia pulmonar, de los niños, de los jóvenes deportistas. Y eso, hay demostración clara de que eso es muy grave para la salud. Entonces, yo diría, es un buen día. Ahora, nosotros insistimos en tribuna diciendo esta ley es inconstitucional y los senadores de Morena y senadoras, simplemente con un montón de soberbia, no quisieron escuchar. Y sí, nos acusan de que representamos los intereses de empresarios corruptos. Yo no tengo negocios relacionados con la electricidad. Yo no tengo un solo peso invertido en este tema. Yo solo creo que el mundo ya cambió. Y el mundo hoy está al lado de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las energías limpias, de los coches eléctricos, de las redes inteligentes, de la electricidad de las cosas. Ese es el mundo. Y si México no hace algo, nos vamos a quedar viendo desde fuera, simplemente como espectadores, y no vamos a ser parte de todos estos empleos que están relacionados a la tecnología.